Buenas noches, señor. ¡Qué bárbara, Giselle! ¿Qué pasó ahora? Todo el mundo preguntando. ¿Ya llegó Giselle? ¿Dónde andaba este viernes? Pues andaba ya en Guadalajara, señor. No me digas. Sí. ¿Qué anda haciendo usted en Guadalajara? Pues me gusta mucho viajar y ahorita traemos varios proyectos en Guadalajara. Estamos yendo a Guadalajara y regresamos. Vamos y venimos. No me digas. Qué chula. Oiga, soy periodista. Dígame. ¿Qué tan cierto es que usted andaba en primera fila viendo a Luis Miguel? Claro, lo amo a Luis Miguel. Digo, no fue en mis años, no es de mis tiempos, pero me gusta mucho toda su música. Entonces, soy muy fan y tenía que estar en primera fila, señor. Me agarró la lluvia, me caí. Ya ve que siempre le dice cosas a mis rodillitas. Pues vea, ahora sí véalas, porque santo guamazo que me dijo. ¡Qué ojeras! Por andar corriendo, por ir a verlo, porque ya estaba empezando. ¡Se lastimaron los niños! Ya. Y me duelen. Fíjese nada más. ¿Y cuál es la canción de Luis Miguel que más le gustó? Me gusta todo o nada. ¿Cómo va? Ay, señor, es que no sé cantarla muy bien. Pues no importa. O bueno, le voy a cantar una que es más conocida, que es la de... ¿Tú o ninguna? O la de... Ay, es que son muchas la incondicional. La que no espera nada tú. La misma de ayer. La que no supe amar. No sé por qué. ¡Bárbara! Ahí me ando entonando. Yo les ayudaría, pero nada más me sé la parte que dice ¡Mi mariachi! ¡Ay! No, pues, ¿cómo? Y ahora vamos con el chistecito musical. No, no sé qué. Ya que está usted aquí, me decía que estaba enamorado de Giselle. ¿Sí? ¿De Giselle? Híjoles, era un secreto, no quería que se enterara. ¡Abrazo, grupal! ¡Abrazo, grupal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, señor! Ya le sacaron todas las letras de las canciones. Oiga, bueno. Pues es que anda de gira. Ya te dejamos cantar para que no te pongas nervioso, ¿ok? Ándale. Ya está. Ay, qué bueno que no me han preguntado nada malo. ¿Por qué? Bendito sea el señor, porque cada que veo es un lío. ¡Qué hermosa, Dios! ¡Ay, no! ¡Qué bueno! No, espérese al lunes. ¡Ay, no! Va a haber tantas cosas. ¡Ay, no está bien! Sí le respondió. ¿El productor Rogelio Mejía? No, no me respondió. Está enojado conmigo. Está bien, señor. ¡Chupi! Señor, pero es que ¿qué haría usted? ¿Yo? Sí, me salieron bien caros los boletos. ¿Cuánto costó? Cada uno 35 y cachito. ¿Qué? Sí. ¿35 mil pesos para ver a Luis Miguel? ¿No? 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 Ay, no. Es que ya tenía mucho que no venía Luis Miguel. Ajá. Y entonces... ¿35 mil pesos por un boleto? Si te gusta, pues claro, lo valé. Para mí sí. Palabra y media. No hay otro artista, uno veinte. Pues no hay otro artista que me guste más que él, entonces sí lo disfruté. Oiga, ¿y quién nos va a cantar? ¿Y llegaste tú? Y llegaste tú.